¡Traiga chido por acá! ¡Vamos a la tercera competencia del día! ¡Lista y preparada! ¡Carranca! En tres... ...dos... ...uno... ¡Calle 7! Y de esta manera inicia la última competencia en la tarde de hoy. El equipo rojo se llevó la primera competencia, el equipo amarillo se llevó la segunda. O sea, que el equipo que logre resultar vencedor en este tercer enfrentamiento se lleva la tarde de competencia. Vaya pasada por parte del Lobo y de Nixon. Avanzan a toda velocidad. Y miren cómo se desplazan a través de estos burros competencia. Interesante. Romario toma el pañuelo. Eddie Kelly está tratando de recortar. El equipo rojo sacó una pequeña ventaja importante desde la primera pasada en manos del Lobo. Vamos a ver cómo termina esto. Campanada roja, la oportunidad es para modelos. Y la campanada amarilla le dándose la oportunidad al chamo. Pura velocidad es la que están demostrando los competidores que en menos de un minuto ya estarían dando prácticamente la tercera campanada para su respectivo recorte, chamo. ¡Vaya manera! Y esto está en pase prácticamente. Ahora la oportunidad es para Pablo Aviales y por parte del equipo amarillo la mamacita Marlene. Siguen avanzando. Ahora Marlene se va un par de pasos más adelante. Toman el pañuelo. ¡Vaya enfrentamiento! ¡Cantela pura! Y saludos por Natalia hasta Chilibre y para Yarinet hasta Chiriqui. También saludos para la mamá amarilla y Cel Kirchman que siempre está pendiente de Calle 7 Panamá. Campanada. Ya son cuatro por bando. El lobo nuevamente. Y Nixon toman el pañuelo. Vienen de vuelta. Esto está parejo. Y esta competencia es un tú a tú candente, Daniel. Una competencia salsa. Como decimos en buen panameño por acá, el equipo rojo contra el equipo escarlata. Metiéndole velocidad pura. Todavía no ha habido un claro dominador en la misma. Avanzando. Eddie Kelly recorta por acá. Pero Ross con zancadas largas. Logra mantener a raya la campanada prácticamente al unísono. Sale el chamo contra el señor modelo. Recortaba el chamo en la vuelta anterior. Flash dentro del campo de la batalla. Así se autofodó el chamo. Viene por acá. Modelo se lanzan por acá. Vuelta al burro. Y salen prácticamente al unísono por acá. Marlene tenía problemas en el burro. Y Paola aprovecha esto para tomar ventaja. Avanzando Paola. Marlene logra rescatar esos pasos que había perdido. Y ahora va a dar la campanada. Un paso por delante de Paola para que salga el lobete. ¿Qué opina la gente? El hermano del lobo está en los castings. Quiere estar también por acá. Interesantísimo. Ahí está. ¿Será que se le da la oportunidad? ¿Competirá bien? ¿Se lo ganará en el campo de batalla? No lo sabemos los shortes que por acá Ross está avanzando. Eddie Kelly. NG. Ahora toma la ventaja. Hace un momento atrás la tenía la competidora Ross. Ahora a Ross le toca buscar el recorte. Porque Kelly ya salió y dio la campanada. También la dio Ross. Sale el señor Jean Modelo. Contra el chamo avanzando. Una competencia de velocidad pura, Marco. Así es, Daniel. Oye, y un saludo especial para Madeleine y Anabel hasta el Valle Dorado. Acá las esperamos cuando puedan venir, ¿eh? A disfrutar de la competencia de verdad en el campo de batalla de calle 7 Panamá. Mientras que vemos a la mamacita. Vaya manera. Pero me encanta esta competencia. Es candela pura. Paola Viale haciendo lo suyo. Recortando. Por acá el equipo escarlata. Pero está complicado. Porque el equipo amarillo ha salido también a meterle turbo al enfrentamiento. Y ahora la ventaja más amplia de la competencia la acaba de sacar Marley con esta campanada. Y con ella las oportunidades de Nixon. Pero el logo sale a toda máquina también a tratar de recortar. Me parece que cuando pasan por la estructura de los triángulos, algunos competidores tienen una técnica bastante efectiva que se van jalando a lo largo de su travesía. Y eso les da un impulso adicional y permite desarrollar una velocidad que los puede poner adelante en el enfrentamiento. Eddie Kelly sale con ventaja para el equipo amarillo rosmar. Y ahora por parte del equipo rosmar. ¿Será que tiene el oxígeno suficiente para terminar la prueba? Porque el equipo amarillo de poco a poco está sacando prácticamente un par de segundos importantes. Casi media vuelta de ventaja en esta última competencia de la tarde. Ocho segundos, Marco. Sí, ocho segundos. Casi media vuelta porque se encuentran los competidores en la mitad del recorrido. Unos viendo, otros regresando. Y los amarillos siguen con la ventaja, Marlene. Avanza de buena manera. Totalmente cubierta, importante al igual que Paola Viale. Importante, obviamente, proteger la anatomía. Modelo avanza. Dos segundos, Marco. Sí, me parece que el equipo rojo le está bajando, Daniel. Sí. Le está bajando la intensidad al enfrentamiento. Y acá, digo, también hay que decirlo. Me parece a mí que el hecho de que Giovanni haya tenido que salir de competencia merma también el rendimiento de los competidores porque tanto Paola como Rosemary han tenido el desgaste físico de ir a las últimas dos competencias solamente ellas. Mientras que el equipo amarillo se ha tenido la oportunidad de quizás hacer variantes entre sus competidoras. Pero lo cierto es que aquí se vino a competir. Y estamos viendo un equipo escarlata que de poco a poco deja de meterle intensidad al enfrentamiento. Mientras que el equipo amarillo se mantiene con esta ventaja bastante complicada. Rosemary sigue avanzando ahora por parte del equipo rojo. Chamo, que la rebasa, le mete turbo, no va a parar. ¿Y por qué parar si esto es un entrenamiento para lo que viene? Y los competidores dicen que no es lo mismo cuando sale del campo de batalla porque no puedes mantener el ritmo. Y precisamente aprovecha si están en el campo de batalla para prepararse precisamente para la etapa individual. Y aquí está Chamo y Marlene avanzando. Ahora le mete un poco más de velocidad ya a Modelo avanzando a lo largo del circuito. Toma el pañuelo, pero el equipo amarillo sigue teniendo una campanada de diferencia a su favor. Y suma otra más Marlene. Sale Nixon el capitán mientras que Modelo da la campanada. Y la oportunidad es para Paola Viales. Han sido solamente 6 minutos con 16 segundos de competencia. Pero ya el equipo amarillo tiene 20. El equipo rojo tiene 19. Y contando, esto no termina aún. Y al final de este enfrentamiento vamos a tener un nuevo o una nueva nominada en el campo de batalla. Seis Kellis avanzando a toda velocidad. Ampliando la ventaja del equipo amarillo. Anderson el nuevo sale también avanzando. Pero ya es evidente que el equipo de Escarlata prácticamente está solamente cumpliendo con el compromiso. Daniel, porque nos estamos viendo ánimos de cambiar la situación que está ocurriendo hasta el momento en el campo de batalla. Cuando entramos en el último minuto de la competencia. Entregó la prueba el equipo de Escarlata. Debe estar muy triste el señor Eduard en Pragera San Lorenzo, que es fanático del Lobo. Así que debe estar triste Eduard es fanático también del señor Gianfranco. Debe estar muy triste porque perdió su equipo, el equipo rojo. Lo cierto es que el equipo amarillo por acá anda enrachado, anda que corta. Anda en una buena racha el equipo amarillo. Las últimas tardes ha ganado y ha ganado de manera cómoda porque el día de ayer fue barrida por parte del equipo de la fiebre. Da la campanada a Marlene. El equipo Escarlata se entrega la prueba. Señoras y señores, aquí no hay más nada que hacer. ¡Victoria! Para el equipo de la fiebre amarilla. ¿Y saben quién debe estar? Contenta la casa, Eko Vela. Le mandaba por acá ánimos al equipo amarillo, que ellos podían... ¡Fiebre amarillo! 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 Gracias.